una de las plataformas de inventor es la de dibujo técnico entonces el objetivo es crear un plano con diferentes hojas no es cierto y después exportar los pdf para poder imprimir acá la combinación es iso y doble y de doble de un cierto en sistema métrico creamos un plano bueno por defecto inventor arroja un plano horizontal en formato a3 como se configura la hoja acá hay dos alternativas si yo por ejemplo marco botón derecho hoja edito la hoja puedo cambiar el tamaño por ejemplo a que existen tamaño en pulgada y en milímetros en por defecto es a 3 tenemos a 2 de ahí se ve la medida a 0 no es cierto volvemos a 3 podría trabajar en en vertical u horizontal y este icono que está acá es para determinar dónde va la viñeta para nuestro caso vamos a utilizar la viñeta tal como viene originalmente en la parte inferior derecha le podríamos colocar un nombre o una sigla de revisión a aceptar lo otro importante es si uno acerca la viñeta aparece aparece un nombre no es cierto y todo esto estaba para ser llenado entonces para trabajar solamente la viñeta y configurarla un botón derecho editamos la definición y aquí aparece la viñeta como croquis en en esta parte acá donde dice empresa vamos a colocar en un logo ficticio de fantasía entonces voy a marcar empresa lo voy a suprimir ahora qué medida debe tener este logo acotamos de una punta a la otra punta dice 75 milímetros el largo del logo por una altura de 20 milímetros ahora este logo no lo podría diseñar en core en illustrator u otro programa vamos a insertar un logo que yo ya tengo prediseñado que lo hice en illustrator entonces insertamos una imagen pinchamos y arrastramos sobre ese esa área ahí tengo el logo vamos a ocupar ese que está ahí y ahí queda insertado ahora vamos a cambiarlo los nombres del autor hago doble clic borró lo que está ahí coloco mi apellido no es cierto aceptar donde se ha revisado por puedo colocar otro nombre y aprobado por si quisiéramos ver cómo está quedando terminamos el boceto guardamos los cambios faltarían estas dos secciones y esta de aquí abajo entonces vuelvo nuevamente a editar el boceto la viñeta perdón en la parte de acá dice el número de piezas vamos a colocar despiece despiece general y acá en título vamos a colocar el nombre del objeto no sé el track space el nombre del modelo en inventos que yo diseñé ahí yo creo que estaría bien terminamos el boceto guardamos y ahí se ve esta viñeta ahora que va a pasar con esta viñeta como yo voy a agregar más hojas este número que indica la hoja uno de uno va a ir aumentando los números acá a medida que yo voy agregando hojas todo esto va a permanecer igual no esto yo no lo puedo mover queda fijo a no ser que yo vuelva a editar no cierto acá la viñeta lo segundo que vamos a hacer acá vamos a traer el modelo de inventor no es cierto un ensamble para hacer una dos vistas en perspectiva del modelo entonces para insertar las vistas nos vamos a a base marcamos acá abrimos el archivo aquí está el track space no es cierto vemos dónde está el el modelo no es cierto de que el ensamble si no me equivoco es éste no es cierto claro dice inventor como ensamble ahí aparece un preview abrir bueno aquí aparece en una vista frontal para cambiar la vista en perspectiva aparece aquí abajo una flechita uno la abre y evitamos una orientación de una vista personalizada entonces que va a ser acá nosotros podríamos girar el objeto colocar una vista en perspectiva entonces esta que está acá ya ya mi primera vista en perspectiva vista en perspectiva no en vista ortogonal y tampoco en vista isométrica termino la vista queda acá ya la vista cambiada se fijan acá que el el view cube está rotado ahora vamos a hacer un vamos a colocar color colocar si lo dejamos en esta en esta alternativa se le ha abierto la línea de oculta para este caso no es necesario marcamos en la segunda alternativa la tercera alternativa aquí aparece la escala ahora vamos a probar si yo coloco uno a uno está un poco grande pero lo vamos a dejar así de que la otra vista que va a estar aquí a la derecha va a estar una escala más reducida ahora como tiene tornillo pernos inventor no no lo deja por defecto en los hilos marcaba acá que es una que se llama y los cosméticos porque es una jpg que la guarda sobre el este este perno o esta barra entonces opciones de visualización acá atrás marcamos la operación de rosca arita tangente arita intercepción hacemos un ok ahí ya se puede ver que están están los hilos que son una jpg ahí también no es cierto ahí arriba igual este este esta vista si yo le hago doble clic está en escala uno a uno de acuerdo entonces vamos a colocar aquí escala uno es a uno anotar texto pincho y arrastro con el botón izquierdo y colocamos ese c uno es a uno aquí está a tres coma un milímetro lo voy a barrer voy a dejar en negrita y vamos a aumentar a unos cinco milímetros y lo podemos después con escape lo podemos desplazar y colocar ahí acorde a lo que quieran bueno ahora nos falta la otra medida no es cierto en o sea perdón la otra vista en en perspectiva que va a ser la vista mirada de atrás entonces insertar base buscamos nuevamente en este caso el el ensamble abrir ahí yo lo estoy arrastrando de nuevo pinchamos acá abajo orientación de la vista y vamos a usar la herramienta de órbita yo creo que por ahí estaría bien en vista en perspectiva ahí comunica bastante bien lo que es la vista trasera del modelo terminó la vista ahí aparece no es cierto y está uno es a dos volvemos a marcar las dos alternativas que están acá rectificamos esto está perfecto aceptar entonces doble clic uno es a dos anotar anotar texto perdón ahí un barrido y scc uno es a dos o sea a la mitad barrimos nuevamente en negrita altura 5 aceptar entonces ahora lo podemos desplazar lo dejamos ahí ya tenemos las dos vistas necesarias vamos a agregar otra hoja a este a este modelo o a estos planos perdón insertar vista inserto nueva hoja entonces estamos en la hoja 2 de 2 no es cierto y ahí se puede ver que la hoja 1 queda anulada queda en gris si yo quiero activarla un botón derecho activar y viceversa ahora siempre aparece en los planos de un objeto la vista la vista principal planta perfil izquierdo o perfil derecho según la normativa en este caso estamos trabajando con normativa ISO que es europea entonces vamos de nuevo a base buscamos nuestro nuestro modelo abro y vamos a empezar con una vista principal que es la que representa mejor al objeto ahí se puede ver que está el objeto voy a colocarlo a escala 1 a 1 a ver que pasa si está muy grande está grande pero vamos a hacer la siguiente la siguiente alternativa ahí se ve la arista tangente obsesión y visualización la voy a marcar nuevamente aceptar esto está a escala 1 a 1 ahora si yo quiero colocar el digamos el abatimiento aquí a la derecha que yo lo veo de la izquierda o sea lo veo desde acá donde está esta flecha y se ve y se se dibuja acá como vista izquierda me voy a proyectar marco el objeto y lo coloco ahí y después sin soltar ubico acá abajo y tengo esa vista botón derecho crear y ahí están las tres vistas principales de abatimiento ahora está claro que están demasiado grandes tal vez vamos a bajar un poquito a la escala o vamos a hacer otra alternativa a ver vamos a probar con lo siguiente esta vista que el perfil izquierdo que está acá como es simétrico el objeto no es cierto es igual para ambos lados una de las reglas de dibujo técnico es solamente dibujar la mitad y señalar que la otra mitad es igual entonces vamos a recortar este dibujo marcamos por el borde ahí se puede ver que queda una línea punteada vamos a recortar lo acercamos por ejemplo ahí ahí está la mitad no es cierto me alejo rastreando yo sé que ya está en la mitad pincho y genero un rectángulo suficientemente grande que pase el objeto y marco ahí ya tengo la mitad del objeto sé que la otra mitad es igual entonces vamos a hacer lo mismo con la vista de planta recortar ubico la mitad ahí está la mitad si no me equivoco ahí entonces lo que yo encerro en el rectángulo es lo que se va a ver perfecto entonces lo voy a subir creo que está demasiado grande el objeto para la hoja entonces vamos a disminuir la escala entonces dice 1 es a 1 es a 1 si es 1 es a 2 es muy pequeño podría ser no sé a ver dejémoslo 1 a 1 aceptar tal vez podría agrandar un poco la hoja también es otra alternativa vamos a subir un poquito ahí esto lo podemos acomodar la primera vista la principal controla las dos otras dos vistas se fijan pero siempre están en un encuadre no se van a desplazar porque es parte del dibujo técnico en la proyección ortográfica que yo tenga ahora aquí vamos a hacer una línea de segmento que indica que es la mitad entonces vamos a iniciar un boceto ahora pasamos a dibujo vamos a abarcar la proyección de geometría entonces vamos a marcar esa proyección como base o como guía y la que está abajo creamos una línea ahí donde está el punto verde y indica que ya estoy centrado abarco paso el objeto botón derecho aceptar esa línea que está ahí no es cierto va a ser la línea central del objeto ahora no sé esto es lo que es eje ahí está marcando el eje que indica que es igual para ambos lados en otras partes en Estados Unidos ocupan una nomenclatura o un escrito perdón que es este tendríamos que terminar el boceto primero pero no lo vamos a hacer vamos a ver acá abajo también entonces lo vamos a terminar y vamos a colocar la nomenclatura mira aquí acá es aparecer la línea punteada entonces el botón derecho editar ahí volvemos a entrar a la línea punteada texto y colocan un ícono que sea una letra o una nomenclatura que es CL que significa Centra Online vamos a agrandar ahí que significa que es la línea central del objeto o que el objeto es simétrico y se me fue ahí estaría no sé esto uno lo podría colocar ahora en Estados Unidos esa L que está ahí la colocan bajo la C cruzándola ahí terminó el objeto ¿no es cierto? acá haría el mismo procedimiento ¿qué importa acá? colocar cotas básicas porque las otras cotas que son de despiece se van agregando se van agregando ¿no es cierto? objetos entonces primero anotar existe una cota que es de tipo inteligente que la cota lo que hace es crear cotas de radio cotas de distancia de ángulo entonces por ejemplo si tú quisieras acotar el alto del objeto por ejemplo me ubico ahí marco la altura mayor parece que es esa y ahí ¿no es cierto? genera la cota ahí uno podría rectificar la cota pero no lo vamos a hacer la otra distancia sería el largo ¿no es cierto? pincho ahí ese es el largo del objeto otra cota es el ancho entonces de ahí aquí tengo un error ahí ¿no es cierto? 71 lo multiplico por 2 son 142 aceptar y uno va acotando ejemplo voy a acotar una parte que sea un diámetro entonces marco acá ahí arroja el diámetro ejemplo acá de nuevo ahí me equivoqué no es necesario está medio rebelde está medio rebelde la cota ahí ahí sí ¿no es cierto? hay que tratar de evitar que las cotas queden cruzadas como en este caso eso estaría mal yo la podría dejar ahí o la podría desplazar acá ahora en detalle de esta uno podría seguir acotando incluso puedo hacer marcas de centro que importante a ver vamos a una marca de centro que es esta que se trabaja cuando tal como está la figura es para hacer piezas circulares la marco marca de centro marca de centro marca de centro ahí por ejemplo donde hay un rayo ejemplo acoto ¿no es cierto? entonces uno podría determinar el rayo por fuera por dentro para las dos eventualidades está bien aceptar ahora acá también hay otra marca de centro que es esta un bisel una directriz si no me equivoco un bisector entonces marco ese extremo esa línea con esta otra línea y te va a marcar una línea de centro ¿no es cierto? entonces uno una de esas líneas yo la me puedo acertar al extremo y yo la podría alargar ¿para qué sirve esta línea? hago la otra que es la gemela ahí acá donde aparece la línea la pincho la arrastro ¿no es cierto? llego al centro ¿para qué serviría? yo perfectamente podría colocar el ángulo entre ambos entre esta pieza que está acá y ahí aparece el ángulo ¿no es cierto? un ángulo adyacente un complementario o lo podría dejar un poquito más para afuera o lo podría dejar acá adentro si es que si es que no molestase si hubiese otra cota entonces por ejemplo ahí ahora para terminar este plano o sea si yo voy agregando más acuérdense que si quiero agregar más hojas insertar vista y yo agrego más y más hojas y voy agregando ahora en este caso es un ensamble podría agregar otra pieza otra pieza y otra pieza y así armar mi pack de plano y después pasarla a un pdf pero lo que vamos a hacer acá vamos a cambiar un poquito estas cotas ¿no es cierto? porque a mí me gustaría que fuesen de un decimal aquí aparecen dos decimales y todas las cotas que son de radio o de diámetro como en estos casos ¿no es cierto? me gustaría que fueran horizontales no siguiendo la dirección del vector en este caso de la flecha entonces para hacer eso nos vamos herramienta administrar editor de estilo con esto se puede cambiar todo lo pinchamos entonces aquí hay un editor de estilo bueno se ve es complejo pero no es tanto porque botón derecho a ver aquí dice no va por defecto botón derecho no de estilo y le vamos a colocar el estilo de Alonso de real basado en ISO ¿por qué? porque nosotros debemos trabajar en normativa ISO yo podría ocupar esta la ANSI la DIN que se yo pero en nuestro trabajo ISO europea es esa aceptar entonces ahora lo que vamos a buscar es la cantidad de decimales entonces acá en cotas yo marco cotas ISO por defecto doble clic la precisión es un decimal marcado con un punto una coma puede ser después vamos a ver cómo queda guardar y cerrar ahí ya cambió un decimal y si el decimal es 5 lo acerca ¿no es cierto? y pasa al número superior ahora vamos de nuevo a cambiar el estilo horizontal como he dicho antes entonces marcado nuevamente el estilo ahí está el estilo tienen que marcar el que ustedes crearon ¿no es cierto? vamos a ver cuál era si no me equivoco es cota nuevamente ISO unidad alternativa por ejemplo si fuese en pulgadas también yo podría colocar un decimal visualización aquí el tipo de cambio de cota texto acá está donde dice texto por ejemplo dice si es un diámetro si es un radio yo lo voy a dejar al horizontal si es un radio al horizontal eso lo dejamos ahí lo cambiamos tolerancia bueno eso no lo vamos a tocar igual aquí existe nuestra alternativa por ejemplo como yo podría marcar si es un círculo yo podría marcar una línea central para dar una referencia y hay uno acá también por ejemplo que importante esto lo dejan iguales ¿no es cierto? estas son tolerancia o notas directrices las notas son el típico flechita con un texto la mujer horizontal guardar y cerrar entonces ahora si se fijan las cotas ya está está cambiada vamos a hacer en este caso suprimir y vamos a cortar nuevamente con esa entonces siempre va a estar a la horizontal incluso queda más ordenado vamos a insertar una última pieza que es esta azul que es la más grande y yo creo que es la más compleja que no es tanto tampoco entonces pero primero vamos a guardar el dibujo lo guardamos ahí dice trackspace plano general lo vamos a guardar ahí y se guarda como IDWB de dibujo igual tiene que estar en la carpeta trackspace ¿no es cierto? lo guardamos estaría listo lo podremos actualizar aquí arriba se actualiza entonces esta hojita que está en la abajo yo la podría cerrar recuerden que si yo quiero abrir una botón derecho activar y ahí entramos a una botón derecho activar ahora vamos a agregar una última una última hoja porque el proceso se repite más adelante y vamos a insertar la pieza de color verde que es la más compleja que es vamos a buscarla por aquí que es esta la azul perdón cuerpo abrir por defecto la trae así uno siempre cuando coloca la la vista principal tiene que estar en la posición de uso del objeto el objeto ¿no es cierto? que es un es un camión espacial ¿no es cierto? esta parte que está acá va en la parte superior y esta es la parte frontal entonces nosotros deberíamos ¿no es cierto? rotar el objeto y ahí se puede ver que es la pieza que necesitamos ahora ahora la pregunta es ¿es necesario que esta sea la vista principal? yo también podría decir que esta es la vista principal dependiendo las herramientas que yo voy a ocupar voy a explicar mejor 1 es a 2 1 es a 1 perfecto la voy a dejar así con color ¿no es cierto? y línea llena escala 1 a 1 ahí tangente ¿no es cierto? aceptar esa es mi vista principal aunque la vista principal por normativa pero que también esta solución existe es la que representa mejor al objeto pero ¿cómo lo voy a hacer? porque de esta vista voy a a crear una vista en corte que me va a mostrar como el objeto en su vista lateral entonces visión seccionada ubico la mitad podría ser ahí un cierto pincho arrastro a la parte superior del modelo botón derecho continuar y me permite crear una vista en corte hacia la izquierda y las flechas van mirándose a la derecha las vistas las flechas van mirándose hacia la derecha o viceversa en este caso lo voy a dejar ahí botón derecho y ahí te dice corte a A escala 1 a 1 ahora sobre esto tenemos que acotar vamos a empezar de nuevo con anotar botón derecho sobre el corte y vamos a marcar las marcas de centro de forma automática entonces eje automático entonces uno podría marcar una operación de agujero una operación de radio una operación de cilindro no es cierto aceptar ahí te marco la parte central vamos a complementar con otra ahí por ejemplo vamos a hacer la bicestriz ahí la podríamos estirar justo y llegar al centro no es cierto esto también yo lo podría estirar otra bicestriz podría ser esta otra marca ahí una bicestriz entonces también la vamos a estirar aquí hay una perforación que es importante porque va lo extremo en las toberas del objeto una parte también marcamos lo sacamos no es cierto acá arriba igual no se quiso marcar vamos a irlo de nuevo ahí está entonces vamos a cotar el corte que indica muchas posiciones del objeto entonces anotar voy a marcar la base con esa línea y me indica el alto de la perforación después ese extremo o ese apéndice que está inclinado marco de aquí acá el ángulo del apéndice que está ahí arriba perfecto después esa distancia de aquí acá que es la parte delantera ahora esto que es un radio no se fijan ahí perfecto entonces ya tengo el largo el alto perdón aquí hay una distancia me quedo aquí vamos a hacerlo de nuevo bueno esta primera que es importante la distancia de las perforaciones y como la distancia que hay de la base de la perforación ahí lo dejo alineado y el diámetro de la perforación ahí está muy junto entonces si está muy junto yo lo agarro y lo estiro ¿no es cierto? marco el número y estiro ahora la distancia del borde de la perforación de ahí acá perfecto ¿qué me falta? esta distancia la distancia que hay de esa línea acá donde yo voy a perforar y obviamente el diámetro de esta perforación bueno aquí aparece 5 entonces es diámetro 5 yo me ubico al final de acá con las flechas del teclado me ubico al extremo y coloco diámetro 5 ahora este diámetro yo lo podría sacar desplazar lo tomo del número y lo desplazo hacia arriba para que no molesta la cota del 15 milímetro aquí también hay una perforación ahí y también no sabemos si tiene el mismo diámetro lo vamos a cortar igual de nuevo al extremo y luego también lo detiene un poquito hacia el lado porque podría molestar en la cota ahí está bien falta el largo de esta perforación es válido colocarlo acá pero también es válido si yo lo coloco hacia adentro ¿qué más faltaría acá? bueno el largo también acotar perfecto el diámetro ahí el radio perdón esto sale por construcción pero igual aquí hay una figura importante que es esta que está acá que es esa ahí que es esa esta perforación que está acá él es la misma que está acá pero aquí comete un error porque se privilegia siempre la vista principal de la perforación o sea esa entonces esta que está acá la voy a hacer suprimir el 15 porque acá está la cota que corresponde entonces aquí tengo el exterior ¿no es cierto? esta distancia es importante esta distancia que hay aquí es la misma que está acá entonces vamos a acotar de aquí ahí entonces me da la distancia entre el centro de la circunferencia perfecto entonces ya podríamos falta acá un bisel falta acá esto una cota porque no sabemos si realmente qué medida tiene y la distancia del borde perdón del borde al centro de esa cota o sea de los 22 milímetros ¿no es cierto? empieza a acotar la perforación esto lo tenemos ¿no es cierto? el ángulo lo tenemos aquí falta una medida voy a colocar acá esta medida que está acá va insertado es un hilo entonces es un métrico 4 lo colocamos de nuevo al lado y colocamos M4 nosotros se entiende ya que un hilo falta el largo del hilo 8 milímetros ¿no es cierto? y falta la distancia que hay de de ese extremo o de ese vértice al centro ahí parece que hay un error porque no debería ser la cota debería ser paralela primero vamos a acotar esto entonces aquí vamos a acotar vamos a ver cómo lo podemos acotar parece que hay que construir una línea una línea aquí guía ¿no es cierto? entonces vamos a insertar vista vamos a marcar el objeto por el borde ¿no es cierto? iniciar boceto ahí está lo marco inicio boceto entonces ahora yo voy a crear una línea guía voy a crear una línea guía voy a estar geometría ¿no es cierto? marco esa línea esa línea después creo una línea guía termino el boceto y ahora voy a hacer una cota a ver si funciona de ahí ahí se entonces ahí sale la cota en forma paralela ya sabemos donde tengo que empezar a hacer la el apéndice o la cota esta cota esta cota podríamos moverla vamos a ver se mueve de aquí si no me equivoco lo voy a mojar acá expresado de esa forma falta esta distancia también que es un diámetro entonces aquí de nuevo lo ubicamos al extremo ahí está no sé que otra no sé que otra ah una muy importante la distancia que hay del borde al centro op me equivoqué estoy marcando el ángulo de nuevo ahí sigue ahí estaría casi listo ahora vamos acá falta unas cosas unos biceles que vamos a hacer la siguiente forma detalle marco acá circular bueno aquí uno podría jugar mostrar el contorno en detalle aceptar hay un error porque lo que se hace es marcar el dibujo primero detalle ahí no es cierto ahí estaría escala 12 esa 1 o sea el doble hay que acotar esto obviamente anotar acá es un bisel entonces marcamos el borde versus el ángulo y dice un bisel de 2 milímetros por 45 grados o sea de este extremo aquí hacia acá hay 45 grados y 2,8 es la distancia que hay de esa punta acá como altura 2,8 milímetros bueno acá es igual si no lo corto es igual aquí hay que acotar el ancho lo vamos a dejar aquí al centro que es válido también o lo podríamos correr falta un radio ok no se que ah falta este radio voy a coger así vamos a hacer una marca ahí bueno ahí también podría ser vamos a correr un poquitito yo creo que por ahí estaría terminado falta el radio interior eso perfecto ahí estaría bastante bien entonces esto lo vamos a correr un poquitito para acá igual que el detalle constructivo esto está ahí lo que falta acá es colocar una viñeta general de la pieza porque esta viñeta indica el despiece para todas las para todas las piezas entonces marcamos la vista insertamos lista de piezas la vista es esa y la hacemos la aceptar y aparece una viñeta que podría estar aquí o podría estar aquí abajo yo la voy a dejar aquí abajo entonces obviamente está muy cercana la pieza vamos a volver a subirlo este es el que manda subimos la batería entonces dice elemento 1 cantidad 1 el nombre de la pieza la descripción esta pieza es aluminio vamos a inventar un material aluminio fundido aplicar aceptar bueno este método el mismo que se aplica para todas las otras piezas entonces tenemos la primera hoja en perspectiva la segunda hoja es un unas vistas generales lo que falta aquí es la escala esta escala 1 a 1 entonces texto esc1 esa 1 negrito 5 si yo coloco aquí solamente la nombre que dura la escala se indica que todas son iguales aunque todavía veo demasiado grandes batimientos pero para el efecto del trabajo está bien activo la hoja número 3 y a cuánto está la escala de este 1 a 1 también entonces y de nuevo hacemos un corte aunque aunque no necesario porque el corte te está indicando que está 1 a 1 y ahí con eso basta y sobra qué más falta aquí vamos a hacer otra hoja y sería la última la hoja número 4 no es cierto vamos a insertar el despiece del objeto que es el track space es ese entonces abrir aceptar ahí está vamos a ver qué escala lo podemos hacer ya 1 a 2 vamos a ver si nos da 1 a 1 muy grande 1 a 1 1 es a 2 ya por ahí está bastante bien la opción está perfecta ahí estarían mis despieces ahí se puede ver las líneas guías no es cierto y qué es lo que faltaría aquí para terminar el listado de piezas entonces listado de piezas marco selección el objeto en este caso antes de eso no es estructurado aquí sino sólo piezas ¿por qué? porque hay muchas piezas que se están repitiendo si yo le coloco estructurado algunas piezas las van a humilir ¿no es cierto? sólo piezas aceptar y ahí aparece un cuadro que podría estar arriba o podría estar acá abajo dependiendo de lo que uno necesite entonces dice acá la cantidad de piezas el número del elemento esto lo voy a apretar un poco dice por ejemplo que la pieza número 5 tiene dos elementos pero no sabemos cuál es la 5 acá entonces vamos a hacer una nomenclatura que indica el número de la pieza por la cantidad que tiene esa pieza entonces lo marcamos nuevamente por el extremo lo marcamos referencia numérica automática entonces lo que hacemos acá pinchamos y hacemos un barrido a todas las piezas todas deberían quedar como color azul después selecciono la posición de los globes indicativos aunque se pueden desplazar donde uno quisiese sobre el contorno lo voy a dejar y después voy a marcar la forma la forma en la segunda que indica la cantidad el elemento y la cantidad aplicar y ahí estaría entonces ahora ejemplo el elemento número 9 tiene tres piezas y se llama todo era entonces como está lo podría mover ¿no es cierto? con la flechita también yo la puedo mover ahí y así vamos colocando el número ¿no es cierto? vamos viendo las perforaciones o sea los elementos el elemento 3 que es un perno AS127 14-27 métrico 3 de largo 30 entonces eso que está ahí ahí ¿no es cierto? ahí tenemos un neumático lo podría rastrear esto que es lo que es el 1 objeto 1 la llanta cantidad 4 ah perfecto pero la llanta ahí mejor hay que tratar de evitar que se crucen las líneas por ejemplo el 11 está cruzando y yo perfectamente lo podría colocar hacia acá ese está bien el 8 el 8 es una barra tipo C como son iguales es mejor colocar el 8 acá agarro la flecha y la coloco ahí el 6 ¿qué es lo que es el 6? el cuerpo lo vamos a mover ahí y lo vamos a alinear con este el 5 el soporte se ve mejor acá el soporte entonces la flecha nuevamente la movemos acá y lo dejamos ahí ahí yo creo que está bastante bien ahora ¿qué falta acá? llenar toda esta descripción que está acá por ejemplo doble clic dice llanta voy a colocar acero acero de un milímetro de espesor perdón después neumático es un un caucho después el soporte un ABS un ABS de un 0,3 milímetro perdón siempre la nomenclatura en letra pequeña el cuerpo aluminio barra etc entonces uno tiene que llenar todo esto que está acá si yo aplico acepto se llena ahí ahora si el objeto es muy complejo yo podría agregar otra hoja nueva hoja inserto la base busco la explosión nuevamente que es esa pero ahora yo voy a definir mi vista eso es lo que trae por defecto entonces vamos a colocar una vista por detrás algo por ahí en vista en perspectiva puede ser entonces ahí ya tengo otra vista entonces se fijan ahí está de nuevo pero esta vez no es necesario que yo coloque el cuadro de materiales si no perdón doble clic nuevamente para dejar un color ahí no es necesario que yo coloque el cuadro de materiales nuevamente pero si colocar algún oculo indicativo entonces ahora yo podría hacer referencia numérica solamente pincho continuar 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 no es cierto y ahí ustedes pueden ir llenando nuevamente si es que los objetos fuese complejo bueno ya estamos terminando vamos a guardar vamos a actualizar a guardar entonces este es un plano final aquí tengo un error si se fijan hay un 9 que está medio dando vuelta ahí necesitamos esto exportarlo un pdf tenemos cinco hojas ¿no es cierto? cinco hojas entonces archivo exportar como pdf track space plano general opciones eliminar los dos de línea o sea esto indica que la línea va a ser fina y cuando uno lo pueda plotear se va a ver muy bien no se va a ver línea gruesa y nada que moleste 400 dpi o sea una buena calidad de impresión ahora hay que tener cuidado acá si son todas las hojas hay que marcar la segunda alternativa aceptar y guardar ahí está procesando ¿no es cierto? vamos a esperar que termine ahí ya creo que ya terminó vamos a bajar esto vamos a ir a la carpeta el track space vamos a buscar donde está ahí parece que está ¿no es cierto? abrir entonces ahí se fijan ya tengo uno de cinco plano dos plano tres plano cuatro plano cinco ahora la lógica esta vista general ¿no es cierto? aquí la segunda hoja debería ir al despiece pero lo tenemos al final entonces lo que uno hace es lo siguiente la hoja cuatro la activa la vamos a desplazar entre el medio de la uno y la dos y la hoja cinco entre la dos y la tres entonces vista general perspectiva explosión uno explosión dos vistas generales o de abatimiento acotado de una sola pieza recuerden que para abajo pueden colocar más piezas archivo exportar como pdf nuevamente al track space plano general opciones volvemos a revisar ok guardar reemplazar y y aquí me faltó una cota ahí me doy cuenta y otro detalle esta línea que es el corte si está muy separada botón derecho editar y cambiamos la escala 0,8 puede ser no es cierto ahora la línea se ve más junta botón derecho lo podría hacer de nuevo un 0,5 y ahí se ve más estúpida es un detalle esto es bueno cuando yo hago un corte en un ensamble aparecen varias piezas hago un corte general entonces yo podría jugar no solamente con la distancia entre las líneas sino con la dirección botón derecho editar por ejemplo dice 45 grados yo podría colocar menos 45 no es cierto y ya cambió la dirección de la de las líneas de corte bueno vamos a ver el plano nuevamente donde quedó el track space aquí abajo entonces en perspectiva explosión explosión 2 vistas generales y vista de corta aquí están los errores que cometí pero bueno se puede arreglar bueno eso sería todo gracias